hola hola cómo le va cómo está buenos días buenas tardes buenas noches dependiendo donde me escuche hoy estoy aquí mire qué bonito rodeada de estas flores de esta plantación tan bonita que me adorna se puede decir siempre hay que ir buscando los momentos especiales los detalles donde poder estar como sentirse contento tranquilo y disfrutar disfrutar no se reproche de algo que quiso hacer y no ha hecho hágalo disfrute lo que realmente quiere hacer disfrute de la vida haga lo que quiera y no se reproche de cosas que dejó de hacer por alguien en función de alguien sino que quiere usted realmente y eso haga disfrute de la vida pilas patojos